¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 En el mercado negro Y como veis Voy a abrir 10 suministros comunes Porque los suministros raros son un timo Pero un timo que flipas Bueno, a veces no, pero bueno Lo normal es que te toque algo chulo En los comunes Así que, sin más dilación, vamos a empezar Cambiar criptos ¡Ojo! ¡Oh, damn! ¡Oh! Nada, todo basurilla Los francos que yo no los he usado todavía Bueno, sí, los juegos de armas sí, pero bueno ¡Ojo! Nada, gladiador ¡Venga! ¡Ojo! ¡Toma del Reaper! Que lo estoy usando yo Temática corporal Vale Vamos a por otro ¡Ojo! De la caen... ¡Oh, hola! ¡Cargador rápido! ¡Fénix! ¡Qué guapo! De la VMP encima Que la uso bastante Vale Vamos a ver este ¡Ojo! ¡No! ¡Ah! No, este está guapo El de... Contraste ¡Ojo! ¡Uy! ¡Qué guapa! Ese sí que está guapa ¡Seraf Sepulturero Vale Nos quedan La mitad Exactos Así que vamos a ver ¡Ojo! ¡Rathorback! ¡Toma! No, este no está mal Pero bueno Tampoco me interesa mucho Yo quiero camuflajes ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hola! Alucinación Esta está guapa Vale Vamos con otra vez Por favor Que me toque algo épico Por favor ¡Por favor! ¡Uf! Me quedan dos Dos suministros No me puedo creer ¡No! ¡Uy! ¡Qué guapo! El infierno Ese también está guapísimo De la vesper Pero este me encanta Lo voy a... Lo voy a poner A ver Aquí Camuflaje Mercado negro Bah Sí, está guapo, ¿eh? Me voy a quedar con él Y esto Ninguno Así, así Ese está guapo Vamos a seguir Con el último Último suministro, chavales Algo épico Por favor A todo el mundo Le toca algo épico Por favor ¡Por favor! ¿Que se ha bugueado? Ah, no, no ¡Ese es la señal! ¡Hulo! Bueno, dos legendarios No está mal De la dingo Y el infierno Tocan un huevo de camuflajes De esta, chaval Y Omega del Draco Que esto no lo usaré En mi vida Pero bueno Bueno, cuando me aburra, sí Bueno, chavales Espero que os haya gustado El vídeo Y ponedme en los comentarios Si queréis más Más Abriendo suministros De estos Comunes Porque los raros Son un timo Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Así que Like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!